En las noticias acompañó el campamento que adelanta en la ciudad el Club Deportivo de Fútbol Rayo Vallecano de España durante la presente semana. Bueno, a ver, la verdad que la experiencia ha sido bonita, ya sí es cierto que hemos estado en Bucaramanga también y pues ahora nos toca aquí Barranca y con muchas expectativas de lo que va a pasar y bueno, el día de hoy ha sido la llegada aquí a Barranca, aclimatarnos al tiempo que está haciendo y bueno, contentos por la oportunidad que nos da el Club Miramar y Soccer Marketing que han hecho posible que estemos aquí en la ciudad de Barranca. Bien, la verdad que viene mucho calor, mucho calor, pero muy bien, el recibimiento muy bueno como ya fue allí en Bucaramanga y bueno, pues la gente muy bien con nosotros, muy acogedora y muy bien. En el primer día, ¿cómo hacerle continuidad a esto que hay a proyección en el tiempo? A nivel de esta ciudad, bueno, al final yo creo que es un proceso que es largo, es decir, no es llegar una semana y trabajar cuatro cosas y ya está todo hecho, sino es un proceso de a lo mejor estar viniendo varios años, intentar formar entrenadores de aquí que vayan aprendiendo pues un poco la enseñanza y la metodología que nosotros utilizamos allí. Entonces al final pues es un poco algo largo en el tiempo, pero que posible, claro. El campamento tiene como sede de prácticas la cancha de fútbol del Colegio Infantas. Espero que podamos seguir trayendo este evento, pues para los niños es algo, entrenamiento y fundamentación, algo muy especial para ellos porque pues son con profesores europeos y no hay que perder la oportunidad. ¿Qué niños asisten hoy aquí? Los niños que están asistiendo hoy acá son niños del Club Miramar, niños del Club Infantas, gracias por el apoyo y niños de otros sectores que también nos están apoyando. Este proceso tiene el acompañamiento y apoyo del Club Miramar.